Vamos a ver rutinas nuevas en esta rutina libre porque todos los dúos han preferido preparar el técnico y repetir el dúo libre de Kazan como vamos a ver en esta rutina que mereció la medalla de oro en el mundial fantástico Lago de los Cisnes de Tchaikovsky el que nos van a representar Alexandre Marseff y Mijaela Kalancha coreografía de la gran Gana Máximova una coreografía fantástica llena de sensibilidad y emoción los campeones del mundo que defienden aquí esa primera posición y se lo », la gran Gana Máximova ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!